¿Cómo podría afectar esto a la economía mundial y también a la economía de Centroamérica? Especialista en finanzas internacionales. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Es un tema que nos salpica a todos, aunque está muy lejos, pero sí tiene sus complicaciones. Háblanos de eso, del impacto que podría tener que se desate, que las tensiones pasen ya a un clima mucho más fuerte y esto pueda provocar problemas, sobre todo en los mercados internacionales. Claro, hay que entender primero que hay un pacto, un acuerdo nuclear entre cinco potencias mundiales, donde está Estados Unidos con Irán hace un par de años, 2015, donde había un tema de algunos rubros importantes. Israel descubre que no se está llevando bien a cabo esas promesas de ese acuerdo. Estados Unidos se retira, Irán, digamos que por represalia a Israel, por ese tema, invade Israel, pero vuelve a poner un conflicto bélico en la zona, donde es una zona que está rica en petróleo y bueno, y por supuesto el oro negro es el que pone al mundo de cabeza en estos momentos. O sea que el petróleo es uno de los principales, el principal motor que va en estos momentos a hacer tambalear a los mercados. Claro, en estos momentos de hecho vemos una tendencia a la alza, prácticamente el West Texas está sobre 71, 72 dólares la cotización, el Brent, que es el que se cotiza en Europa, está cercano a los 78 dólares y sigue una tendencia creciente, no solamente porque Estados Unidos se retira de este acuerdo, sino que Irán, que es parte de los 14 países que están en la UPEP, empieza a poner un poco más tensa la situación y cuando hay un problema bélico o hay un problema, un conflicto de guerras, el despacho de petróleo por supuesto va a ser la segunda o tercera prioridad del país, en este caso Irán. Y eso atemoriza sobre todo a la gente que vivimos en Centroamérica por los cambios que puede haber en los precios de la gasolina. Claro, el tema quiere entender que tiene el petróleo, desde el petróleo se pueden sacar una gran cantidad de derivados y una gran cantidad de productos directos e indirectos que impacta en la vida cotidiana de todos nosotros Gustavo, no solamente tus trajes, tus zapatos, tu celular, sino también las llantas de tu carro, el asfalto, o sea hay una gran cantidad de productos que vienen derivados de la refinación del petróleo, ya aguas arriba de todo el proyecto. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, digamos toda la región, Guatemala y Panamá, la región es importadora de gasolina, entonces la gasolina va a tender a la alza y por supuesto vamos a tener un impacto en los bolsillos, no solamente quienes utilizan gasolina para sus carros, sino también el transporte público va a tener que sacar más dinero para pagar esa gasolina. ¿Cómo enfrentan también esa situación los centroamericanos que cada vez que se tambalean los mercados hay un aumento de la gasolina y ahora con estas tensiones mucho más marcadas? Claro, una de las cosas que siempre uno recomienda es decirle a los gobernantes que mantengan una posición firme frente a quienes pueden manifestar un tema en los precios del petróleo, que en este caso es la posición iraní, que es el gobierno que tiene el surtido de petróleo a nivel internacional, prácticamente es un 4 o 5% del petróleo que se surte a nivel internacional y si no se surte, sube el petróleo y por ende los derivados. El tema importante acá es entender que las economías de Centroamérica, que son importadoras no solo de gasolina, sino de una gran cantidad de productos, el bolsillo va a haberse impactado y definitivamente no va a ser por los planes económicos que hayan dentro de cada uno de los países de Centroamérica, sino lamentablemente por un entorno geopolítico que se da a muchos miles de kilómetros de aquí y que lamentablemente va a impactar. En una inflación, porque va a crecer los precios, va a tener un bajo poder adquisitivo porque no vas a poder pagar todos los productos que vas a tener y algunas empresas van a tener que tomar acciones desde el punto de vista de empleados porque va a tener que recortar empleados. Y también hay otro tema importante y lo vemos en economías no tanto El Salvador o Panamá que son dolarizadas, sino en el tema de las otras donde tienen que salir a buscar los dólares en tipo de cambio y se va a ver impactados los tipos de cambio en toda la región. ¿Cómo, Juan? ¿En cuánto tiempo se van a sentir esos efectos de la pugnacidad en Oriente Medio entre Israel y Irán acá en Centroamérica? Usualmente, digamos el delay, se dice en inglés, el retraso, muchas gracias, que hay entre la cotización del barril de petróleo con lo que va a ser el impacto directamente al bolsillo. Usualmente hay unos dos o tres meses que pasan de periodo de tiempo. Lo más seguro es que estando junio, julio, ya empecemos a ver ya niveles más altos de gasolina en la zona y por ende los precios van a ser ajustados de todos los productos importados que van a tener que acarrear costos directos e indirectos con base a temas del petróleo. ¿Cómo ves también la intervención de Estados Unidos y Rusia en el conflicto? Bueno, en este caso Estados Unidos se está echando para atrás, está diciéndole a los otros cinco, a los otros que firmaron el acuerdo nuclear, de que tienen que ir a decirle a Irán, de que tienen que cumplir con las cosas. Israel deja bien dicho de todo el programa AMAT, que es el programa que realiza Irán, el gobierno iraní para la nuclearización y es exactamente lo que el pacto decía que no podía hacer y Rusia en este caso está entre la espada de la pared, porque Rusia es aliado de Siria, es aliado de Bashar al-Assad y por otro lado también ha estado en conversaciones con Israel. Entonces en estos momentos la posición de Rusia es muy importante, la estamos esperando a ver qué puede hacer con este conflicto que lamentablemente vuelve a estallar una vez más y que lamentablemente la paz en Medio Oriente se sigue viendo algo muy lejano a lo que en algún momento se estaba esperando. Me imagino que también en las próximas horas van a generarse reacciones de los gobiernos centroamericanos también en referencia a esta situación. Bueno, recordemos que Guatemala y Honduras han manifestado el traslado de su embajada de sus países hacia Jerusalén, que es una... Que ya la concretó Estados Unidos. Que ya la concretó hoy Estados Unidos, que es un movimiento que es antiárabe, digámoslo así. Entonces va a haber una, digamos ahorita el ajedrez geopolítico de lo que pueda pasar, no solamente en Medio Oriente, sino también en nuestros países de Centroamérica, va a ser fundamental para entender lo que va a ser la economía de cada uno de los países en corto y mediano plazo, digámoslo así. Muchas gracias, Daniel. Con muchísimo gusto y esperemos de verdad que la paz llegue a Medio Oriente, porque eso es lo más importante para todos nosotros desde el punto de vista del comercio internacional, sí lo es. Así es. Bueno, en nuestra sección de Economía hoy hablábamos de las tensiones entre Irán e Israel y cómo puede afectar también este tema a los centroamericanos, con Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más de CB24 Noticias. Gracias. 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 Gracias.